Pues sigamos matando más personas What? No sabía eso ¿Por qué me están observando? ¿Por qué me están observando? Más adelante te voy a saber Pues No sabía que se podía Aparentemente no se podía No matar a Tori, lo cierto, yo no quería matar Es más Es más, intenté darle un golpecito Y salió en 153 También todos están viendo tu gameplay Entonces estás viendo que no tenías tan malas intenciones Toy knife Dios ¿Qué hiciste? ¿Te conté muchísimo? No Ya, suficientes chistes te voy a contar ¿Quién? ¿Al nombre? Sí Ah, bueno Nivel 5 HP puta me estoy poniendo HP puta Wow Ya estás en nivel 5 Es porque la maté, ¿verdad? Creo que sí Sí, te subió hasta nivel 5 Qué engasado ¿Qué engasado? Tú eres mi 9 de 5 ¿Puedes expulsar tu experiencia? Hola Hola, negro Feeble humans Don't you know How to greet A new pal Date la vuelta ¿Qué engasado? Y se chequea mi hand Y dame la mano Y sangoloteame la mano Bruma, mi nigga Con el culo De yuques A ver Whoopi Christian in the hand O sea que cuando me dio la mano Es como Y Si, no escuchaste Simón Siempre es chistoso De todas formas Un humano, ¿verdad? Qué pedo Es chistosísimo que sea un humano O sea, es Sans El esqueleto Ah, también nos estás escuchando Los sonidos de las De cuando hablan Entonces no puedes imaginarte la voz Lo voy a escuchar cuando estén Cuando lo estés editando Simón Entonces es el cuadro que me está apilando Desde la cámara Real No, no Ah, bueno A ver, te dame escuchar Para hacer la vocecita Realmente no hay boca atrás A nadie Ahora mi amor a Papyrus Es un humano cazador Es un cazohumanos fantástico No, fanático Ah, fanático Ah, es la misma mierda, ¿no? Termina haciendo lo mismo Ay 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 La verdad es que creo que Viene para acá ahorita mismo Ay, es el de lo que está ahí Tengo una idea Vete por esta Chingadera Aquí Eh Queda Vete directo por aquí Mi hermano Hizo estas cosas Demasiado Anchas para él De todas formas Ya entendiste el porqué De los nombres ¿Verdad? Sans Sans Y Papyrus ¿Ya viste las fuentes? Ah Este es Quick Sans Este es Comic Sans Comic Sans No Quick Sans El otro va a ser Papyrus El otro es Papyrus Rápido Rápido ¿Tienes esa lámpara? Bueno, me estaba moviendo, cabrón Papyrus ¿Qué conveniente? Convenient shape plan ¿Qué pedo, hermano? A ver, espérate, escuchamos este, cabrón No puedo evitarlo Es que esa canción es tan Tan bella A ver No sé a qué vas a darle a este Es delgado, ¿eh? Yo sé que luego era así como La de Waluigi, güey Y si todo Este se me hace A A Brook De Wampis Es que es Brook de Wampis Sí, sí Ah, entonces Han sido ocho días Y tú todavía no has recalibrado Tus Rompecabezas 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 Acertijos También son acertijos Esa es la palabra Son acertijos No lo pasas Afuera de detención ¿Qué estás haciendo? Mirando la lámpara A ver, mirando la lámpara ¿Qué es lo que sé? A ver No, no es No es asterisco de lo que De acción Sino que es asterisco Y que no sé por qué Las hacían eso, ¿eh? A ver, entonces ¿Cómo es la voz de este episodio? Eh, mirando la lámpara ¿Está realmente frío? ¿Quieres Quieres rever? ¿Cuál es la voz de este? Ah No No lo voy a dejar, brajo Y uno más navega por aquí ¿Qué hora de dar de esto? Ah I will be the one atmosphere Yo debo ser el elegido Yo debo ser el elegido Yo voy a considerar humano En donde El gran papirus Va a tener Todo lo que realmente merece Respeto Es que es tan épico Papirus es tan épico Es tan épico ¿Cómo blandea su capa ahí? El viento Le favorece solo a él Y finalmente Me voy a decir Me voy a decir Me voy a decir La guardia real Eso Te costó Personas People will ask To be my friend To be my friend Tengo que traducirlo Antes Tengo que hacer la voz Y me cuesta pensar En hacer la voz Y te voy a traducir Al mismo tiempo Te voy a preguntar Si quiero hacerse amigo Me voy a Tiene la voz grande ¿Verdad? Me voy a bañar En sus besos Todos los días Cada mañana Te voy a dar la lámpara Te voy a ayudar Hijo de puta Es que Sans es la pera Hans Deja de ser un huevón Cabrón Todo lo que debes Huevonear Y Y Cada día Es un más huevón Y huevón Cada día Suave Tengo una tolalada De chingagares Que hacer mañana Una Skeleton Holy Fucking Shit No mames Qué divertido Es de Toby Fox Y sus Bad boons Una Esqueleton Helada Sí Te le adelantaste Un cachito Te estoy riendo Qué verdad Sí Me revienta A ver No es que alguien Tan chingón Como yo Tiene que hacer Tanto Para pinche Reconocer Eso mismo Pienso yo De este canal Tiene que hacer Tanto Para ser reconocido Wow No, no era así Wow Realmente suena Como si estás Trabajando demasiado Hasta Los Huesos Bueno Hacer mis ejercicios Cabrón Hijo No te pinches A trabajar For a little more Debe Poner un poquito Más Agregamos El chiste Hay que ponerle Un poquito Más Backbone Es que Qué chiste Más Estúpido Pero o sea Cómo lo ponemos En español Es imposible Toby Fox Hace tan difícil Los gameplay En español En este caso Hay que ponerle Más espina Esa es Espina Porque es backbone Hay que ponerle Más espina Se le cae Voy a hacer La garganta Ni jeje Ok Ya puede salir Cabrón Pincheme De la tasa Hijo de puta mierda Va Va a venir A otro rato Y si viene A otro rato You have to see Ok ¿Qué es esto? Es decir Es una cosa Como un checkpoint Un centric section Hay salsa Mostaza Y relish Sitting inside No sé que es relish Pero voy a suponer Que es una cosa Como una salsa Relish No Relish Es algo así Encurtido No es relish Creo que sí ¿Cómo era la voz? Este es el que rápido se me van a esas mierdas Era Este es el gordo chaparro Y el otro es el delgado alto Entonces Este tiene una voz Más profunda Y Contra que sea más profunda que la otra Y la nervosa Ajá O sea Esa es la impresión Que me dan a mí Este tiene una voz más profunda Y nervosa Mientras que el otro es más aguda Ok Y vamos a cambiar el otro Entonces Este entonces Entonces Este es como A ver Es el día casi como La verdad Me vas a molestar ¿Me lo puedes hacer Un favor? ¿Qué no? Estaba pensando Y mi hermano Estaba un poquito de solucionar No Me está pidiendo que me entregue Nunca Nunca he visto un urbano Y realmente Eso haría su día Y realmente De verdad Haría su día No te preocupes No es peligroso Even if you trust Incluso si lo intenta hacer Gracias un chingo Voy a adelantar Voy a hacer mis chingaderos Chichas al barbaos ¿Qué conveniente de la lámpara? ¿Qué conveniente de la lámpara? Voy a sacar los mocos y yo solo Qué patejo Esta es una caja Mucho gusto la caja Puedes poner un item ahí dentro Puedo poder sacar un item Ah, qué chingón A box lock Use the box Yes Vamos a poner Ah Fuck, todavía tengo el pie de ella Sí I'm sorry I'm sorry Top globe El top globe Creo No, el stick Quédatelo Ajá El stick funciona Para ciertas cosas Ahorita Espérate Me atacaron, cabrón Estoy Juega puta Snow Drake No sé qué hacer Sí, obviamente Me va a atacar Pero, o sea Joke ¿Qué joke suena? Bad ice ¿Dónde estás? No sé, güey Si me hubieras escuchado Tal vez te respondería Si me río ¿Cómo puede tomar Un risa? No puedes Jolando No sé Before El Cés En el Sinfani ¿Qué te estás? Ah Pinche riendo, cabrón Pinche Snow Drake Es como Muy enotado Sí, mom He's smiling And his own Bad joke 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 Nice try Y Nice try Si doy Check Se ex Un versículo Distinted chumelion Fights to keep A cultivating audience Mi Flavice Ah Joke Joke Jumeca I've heard that Before Supongo que Cosí Ice I Have heard that Because Tiene la sentencia de peligro, he escuchado eso antes. ¿Spare? Nope. Todavía no está en amarillo, no puedes darle Spare. Es como decir... Te voy a perdonar y esta sentencia de peligro te venga. Con todo animazo. Love. ¿Sí? Lance. That was wrong. That was wrong. Oh shit. Nigga, me reí de tu pinche de chiste mierda y me tocó más fuerte. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me dijo que me dejara ver. Me dijo que me dejara verme. It's a picture where I'm fixing to the ground. Sí, vamos. So you're shooting a photo of a weird looking monster. Call me, here's my number. So call me, baby. You decided not to call me. Yo así no me... Sí. Ese Toby te obliga a hacer cosas así. Hm. Toddy me... Toby. Oh, Toby. Toby Fox. I was saying about Undyne. Undyne! Undyne es su personaje? Sí. Ah. Así como decía sobre Undyne. ¡Cabrón, un humano! ¡Qué putas! ¡Oh, por Dios! ¡Es un humano! ¡Qué putas! ¡Oh, por Dios! ¡Es un humano! ¡Qué putas! ¡Qué putas! ¡Oh, por Dios! Es que soy un par de tontos. ¡Es un humano! ¡Yes! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Cuidado! ¡Franc! ¡Lo hice! ¡Muy en un humano! ¡Ah! ¡Pinche! ¡Y me pinche popular, cabrón! ¡Dónde me van a babar! No vas a pasar por Stadia cabrón Yo, el gran pinche papyrus con la verga bien grande Te voy a detener cabrón Y también te va a capturar Y también te va a la capital Y después No, no sé Algo En todo caso Cuchillo Cuchillo es solo 7-3 Bueno Otro complejo chiquito Algo así, ¿no? Bueno A nice socket Te voy a echar un ojo Digamos que eso dijo Ahí hay una narración Algo para narrar en esta card box Observa la muy bonita Central, no es central Central, etc No es central ¿Quién pudo haber construido esto? Pero obviamente te están dando la respuesta Con la fuente Con la fuente Y va a decir Very close rollo Después de que es ese famoso guardia rollo real No No tan real todavía No tan famoso todavía No tan famoso Bueno pues voy a regresar a salvar Después de ver que es esa mierda que tiene el pelo de Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Yuuu-Gi-Oh! 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 You inform Edgar that his has a great hat No hat? To love Puta! Shit! That's a great hat Duh! 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 Who doesn't know? Shit! Fuck me life! Also... A ver... Also wants a hat For instance ¿Tú me quieres un sombrero para su nariz? A ver... Compliment! Vamos a decirle que Tiene un muy bonito sombrero ¡Envidioso! ¡Muy mal! No! La verdad no, wey ¿Qué me decías? Es como se... New clothes smell ¿Aquí viene sedora ropa nueva? Tiene un monito de... ¡Envidioso! ¡Muy mal! Sign waves Ok! Merci! No! Me da risa que uno de los comandos O sea... Ignore bro Ignore Una de tus acciones es... Ignorar Simo Bueno... ¿Qué pasa? Hola! Mi resumero está aquí arriba Wait! Te estoy para decirle que está pinche guapo Y nomás es ni mierda Entonces puta Ah! Estoy bien guapo Puta Enviado No... No te quito No te quito Yo te quito Te quito No te quito Si me es** No te quito ¿Un chingo? ¿No te quito si vas a ver, no mandaba a ningún sembrero no mandaba a ningún sembrero no? aca, escape compliment aca que tiene un bien sumo ahorita vamos a ir a descargar este fuck for the city shit sir no algo que no tenía mucho interés fuck oh shit eso es todo muy serio dale estilo hombre si es el único comando que no has usado bueno si va, ok va chingón te vas a pinche robar tu mierda esa ajá estilo but it's not weak enough hellfash jajaja que me dijo que me pinche estoy ah puta me estoy en pinche feo no, pidió ayuda a la policía de where's your hat pues a robartelo voy cabrón pero le di si que estaba, estaba muy bien puesta entonces ya mío no nunca había hecho eso what can i say a escape is no more nice es es bueno pues bueno pues desde aquí llegamos wey nos subimos 5 minutos porque pues como hace el último episodio de esta sesión va pues se la da bien va si, se la da bien a ver cuídense muchach iba a hacer una frase de silencion pero no me acuerdo que habla nunca he visto silencion hablando en vivo tiende a hacer esto este, tira un beso oh shit no al menos donde escribí eso no